Más de 10.000 jóvenes conscriptos iniciaron hoy el servicio militar y por primera vez desde que el sistema de ingreso es voluntario no hubo suficientes hombres para llenar los cupos. Veamos las cifras. Este 2015 el total de soldados conscriptos fue de 10.532 hombres. De esos, 9.496 son voluntarios, es decir el 92%. Es primera vez desde 2007, que es cuando se instauró el sistema voluntario, que no se llenan todos los cupos. Y así mientras los hombres bajan, la tendencia con las mujeres es al revés, que suban. Las mujeres que por ley no están obligadas a realizar el servicio militar son todas voluntarias. Y este año marcaron un hito, un récord, porque si en 2014 se presentaron 777 mujeres voluntarias, este 2015 fueron 1.522, el doble, las que se ofrecieron para realizar el servicio militar. Todos ellos, hombres y mujeres, pasarán un año en las distintas unidades militares del país. Juan Francisco Rojas estuvo en las dependencias donde vivirán a partir de hoy. Y nos cuenta de más, que inspira a estos jóvenes para elegir, la mayoría de ellos, el servicio militar. Son los primeros pasos de una historia que ocupará cada segundo de los próximos 12 meses de la vida de estos jóvenes. En este caso, 579 jóvenes, hombres y mujeres, representantes de los más de 10.000 que hoy comienzan su servicio militar. Con más entusiasmo que actitud, parten este camino. Recién, en un mes más, se volverán a encontrar con sus familias. Por eso la emoción de Elisa y Fabián al dejar en el regimiento al más chico de la casa. Sigue siendo la guagua. Siempre va a ser la guagua. Lo mismo pasa con Gina, que ahora se despide de Juan, y estos hermanos a los que, aunque por poco tiempo, les cuesta separarse. Amigo, ¿por qué tanta pena? Porque no creo que se vaya. Ni hablar de la despedida de las niñas, que se duplicaron respecto al año pasado. Es la única hija y los razonados, hombre. Por eso la quiero mucho. Sí. Mi bachita, perra. El resto, el comienzo de una rutina que parte con una breve instrucción y luego la hora de comida. ¡Oh, el rico! Un hermano. Matías es de los primeros de la fila, tiene 18 años, ya terminó el cuarto medio. El servicio era el paso que había decidido hace ya años. Uno de mis objetivos es meterme a soldado profesional y luego poder meterme a la escuela de suboficiales. La estadística del ejército es que muchos de quienes hacen el servicio termina haciendo carrera militar. Por lo menos un 60% o más de un 60% de los jóvenes aspira a seguir la carrera militar, tanto en la escuela suboficial, en la escuela militar, ser soldados profesionales o irse a otras instituciones de las Fuerzas Armadas. El servicio abre esa opción y también da otras posibilidades, como fue la elección de Javier, que el año pasado repitió el cuarto medio. Si quiero terminar, esa es mi meta ahora, terminar el cuarto medio. Ya, y de ahí para adelante, ¿qué otras expectativas tienes? Yo las expectativas que tengo es entrar a la PDI. Pero antes de eso hay que empezar el servicio y el corte de pelo es un paso obligado del primer día. La moda del pelo corto le hace la tarea más fácil a Osvaldo, el peluquero del regimiento Buin. ¿Llegan muchas cones todos los días o antes tenían? No, antes, ahora no estaban, pero activamente llegaban, ahora solo llevan con el pelo más cortito. Con Javier hubo un poco más de trabajo. Es el inicio del camino que tiene en su horizonte más cercano a la región de Atacama y el trabajo de reconstrucción. Y tome atención a lo que verá ahora porque un video registrado por una cámara de seguridad muestra el momento exacto.